Lo importante ahora mismo para el IBEX 35 no son las importantes pérdidas que sufrí ayer, sino que nuestro selectivo no ha podido con la resistencia que suponen los 6.940-6.960 puntos. Nos dicen los analistas técnicos de bolsamania.com que quizá lo que está intentando es buscar apoyo en la parte inferior del rango de lateral de corto plazo que pasaría por los 6.440-6.480 puntos. En este sentido, estos analistas explican que en el peor de los casos, si se frenara aquí, podríamos adivinar un movimiento lateral de consolidación que no sería del todo preocupante. A partir de este movimiento quizá se gire al alza y entonces podríamos atacar, eso sí, con más éxito, la resistencia de la que hemos hablado en principio. Miramos ahora al otro lado del Atlántico. Vemos que los descensos fueron también muy pronunciados en Wall Street. Y el índice VIX de volatilidad llegó a alcanzar el 10%. Por otro lado, la renta variable asiática también ha cotizado números rojos durante la madrugada después de que HSBC, como ya hiciera ayer City, haya rebajado la previsión de crecimiento de China. Miramos ahora la triste actualidad de los mercados. Vemos que Europa ha comenzado la jornada plana y muy atentos todos a España porque Moody's finalmente ha cumplido su amenaza y ha rebajado el rating de 28 entidades españolas, entre ellas las más importantes como CaixaBank, BBVA o Banco Santander. Esta última ha sido la única que ha conseguido mantener su nota por encima de la de España. De momento es todo. Nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.